Antes de entrar en eso, yo ahorita que estoy en esta introducción, también es ridículo, es hipócrita, es infantil que la señora Kenia López Navadán o Xochitl Galvez o Fox, quien quieran, nos venga a hablar de un sistema sanitario. Aquí regresamos con lo de la megafarmacia. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que cuando ellos gobernaron el PRI y el PAN, dejaron un déficit en comparación con países como España, como Italia, no con los líderes, no con los países líderes. Y según datos internacionales, no datos de la 4T, no, no, no. Según datos internacionales de los indicadores de salud de la OCDE o de la Organización Mundial de la Salud, y también según artículos internacionales de revistas especializadas en métrica médica, pues resulta ser que los gobiernos del PRI y el PAN dejaron un déficit de al menos, ojo, 210 mil médicos. Dejaron un déficit de decenas de miles de especialistas. Dejaron un déficit de 430 mil enfermeras. Dejaron un déficit de 250 mil camas de hospital y dejaron 400 hospitales abandonados, además de que dejaron un déficit tremendo también de equipo médico. Así es que, ¿qué nos vienen a contar cuando ellos fueron los responsables de este desastre en el sector salud? Yo por aquí tengo un artículo del doctor Rafael Lozano, del Instituto de Métrica de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington en Seattle. Él es de origen mexicano, pero trabaja en los Estados Unidos y publicó un artículo en 2019 en donde viene un dato preciso sobre la cantidad de médicos que se tendrían que tener por cada 100 mil habitantes para cubrir al 80 por ciento o al 90 por ciento de la población. Para cubrir al 90 por ciento de acuerdo, de acuerdo a este experto en métrica médica, Universidad de Washington en los Estados Unidos, se requerirían 354 médicos por cada 100 mil habitantes. Y México resulta ser que debería de tener 235 médicos por cada 100 mil habitantes para cubrir al 90 por ciento, no a la totalidad. Es decir, con todos los indicadores, México tendría al menos un déficit de 156 mil médicos para una cobertura del 100 por ciento. Pero además hay que recordar que este gobierno nos dio datos precisos sobre el déficit también de especialistas, pues las recomendaciones internacionales eran de 230 médicos por cada 100 mil habitantes. Y la única zona del país que cubre eso es Ciudad de México, en donde se tienen 385 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes de ahí en fuera los otros 31 estados de la República. Abajo de ese déficit. Entonces, ¿de qué nos hablan los panistas? ¿De qué? ¿De qué nos hablan? Pues si ya nos vimos, ¿para quiénes son los responsables? Con esto cierro para dar paso a nuestros invitados del día de hoy. Pues tan solo hay que señalar que en 2020, cuando llega la pandemia, si no hubiéramos querido tener ese déficit, hay que tomar en cuenta que formar un médico general se requieren siete años, siete años para un médico general. Es decir, a principios de 2020, esos médicos, esas decenas de miles de médicos generales que nos faltan, centenas de miles de médicos que nos faltaban en 2020, se tendrían que haber formado en 2013. Y entonces parece ser que la senadora Rabadán no sabe quién gobernaba en 2013, porque en 2013 estaba entregando el poder, el espurio Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto. Y eso, eso para médicos generales. Porque si nos vamos a los especialistas, se requieren entre tres y ocho años posteriores a la licenciatura, que depende del tipo de especialidad, el país en el que se va a estudiar la especialidad, y también cuándo voy a hacer mi especialidad, porque no es que sea de manera inmediata. Bueno, cuando nos dice CEUS, 230 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes. Sí, de todas las especialidades, CEUS, porque hay que juntar de todos, de todos. Hay que juntar cardiólogos, neumólogos, pediatras, periatras, etc. Estamos hablando de 230 médicos especialistas de todas las especialidades. Y bueno, quienes tendrían que haber formado, quienes tendrían que haber formado a esos médicos, pues eran los gobiernos del PAN y lo del PRI, pero no los formaron, no los formaron. Entonces, déjenme preguntar a producción si ya llegaron nuestros invitados. Tenemos hoy a la exdiputada federal Gela Huerta y al historiador...